¿Qué es la historia de Margarita de Saboya? Odiaba el ajo y lo odiaba porque, según ella decía, la apartaba del lecho conyugal. Dicen las crónicas, su marina tenía aliento de dragón por culpa del ajo y ella no podía soportarlo. Parece que el rey era un desmesurado comedor de pizza y no quería dejar de serlo. Y entonces se preocupó por la distancia que le habían puesto a su esposa. Cada vez que comía pizza, la mena lo echaba de la cama, decía, tomántela de acá con ese aliento que tenés. Entonces, en 1889, le encargó al pizzaiolo Rafael Espósito que inventara una pizza nueva que no estropeara sus relaciones amorosas. No debía tener ajo, un ingrediente que por entonces se usaba sin excepción. Muy bien. El pizzaiolo Espósito pensó entonces una pizza cargada de simbolismo. Utilizó los colores de la bandera de los italianos uniti. Y rojo, que fue el tomate, blanco, que fue la muzarela, y verde la albahaca. Bueno, aquel invento maravilló al rey Humberto y de este modo solucionó su problema. Y además halagó muchísimo a Marguerita porque aquella pizza llevó su nombre y ahora se la comen en todo el mundo. Quiero decir la pizza. Marguerita. Como nos gusta la pizza trulala, como nos gusta la pizza trulala, saquele la longaniza trulala, saquele la longaniza trulala, como nos gusta la pizza. El príncipe de Condé invitó una vez al rey Luis XIV de Francia a su castillo de Normandía. Condé sabía lo goloso que era el rey y quiso quedar bien con él. Para eso mandó a preparar un almuerzo extraordinario. A cargo de la preparación estaba el célebre cocinero Batel, que era muy famoso en el rey por una de sus recetas, el lenguado a la normanda. El banquete comenzó con un preludio de cochinillos, faisanes y distintos tipos de sopas. El rey Luis devoraba. Llegó a tener el estómago más grande del mundo. ¿En serio? Sí, sí. Ah, pero era... No es que era un gordo, tenía un estómago enorme. Entonces costaba llenarlo. Entonces el príncipe de Condé, orgulloso, aseguraba que toda aquella maravilla era sólo para preparar el terreno, porque el plato principal vendría después. Pero la cosa se complicó. El cocinero Batel había organizado todo para que el pescado llegara fresco a la mesa real. Había posta de veloces carruajes, ¿no? Que llevaban los pescados del muelle hasta el castillo. Había una distancia de 80 kilómetros de distancia. Una distancia de 80 kilómetros de distancia es horrible. Bien. Una distancia de 80 kilómetros para que el pescado llegara fresco. No se sabe por qué los pescados nunca llegaron. La impaciencia del rey, que estaba cansado de faizanes, se hizo notar de tal modo que el príncipe de Condé, aterrorizado, fue corriendo hasta la cocina para pedir explicaciones a Batel, el cocinero. Pero no pudo reprocharle nada a su cocinero, porque este hombre, que era tan honorable, como no había podido cumplir con su palabra de servir al monarca, se había ahorcado. Se colgó de la viga de una cocina, señor. Luis XIV honró la memoria de Batel como si fuera la de un soldado, pero de todos modos nunca volvió a sentarse a una mesa en el castillo de Condé. Hay una película que cuenta esta historia que es mucho más interesante que esto. El protagonista, como en todas las películas francesas, es Gerard Depardieu. Claro, es el único actor, no parecería ser. Bueno, otra historia. Hemos contado aquí alguna vez que Cleopatra solía disolver piedras preciosas para usarlas como ingrediente de sus comidas. Y también hacía eso el emperador Calígula. No es que fueran ricas las piedras preciosas, sino que, en el caso de Cleopatra, creo que era una apuesta con Marco Antonio. Habían dicho, a que no sos capaz de gastar en los ingredientes de una cena, ponéle tantos estercios. Para alardear. Claro, y la mía dijo que sí, e hizo de disolver en vinagre unas perlas, se tomó el juguito y todos están contentos. El capricho de Calígula por las perlas en vinagre llegaba hasta tal punto que incluso ya quedaban pocas piedras en Roma, pocas perlas, y mandaba unos guardias a las casas particulares para hacer una requisa de perlas para disolverlas en vinagre y tomárselas. Así cualquiera. Así cualquiera. Como nos gustan las perlas, tú la la, como nos gustan las perlas, tú la la, qué difícil es comerlas. Qué difícil es comerla Qué difícil es comerla Luis II de Baviera Y esta es otra historia, ¿se acuerdan? Aquel rey que estaba loco Comía mucho En el último año de su vida Había aumentado 40 kilos Eso se llama engordar En un año Y estoy un poco más gordo, doctor 40 kilos Su desenfreno era tal Que por su glotonería Y por otros asuntos Unos médicos liderados por el frenólogo Bernard von Gooden Lo declararon insano Y uno de sus tíos fue nombrado regente Era este Luis II de Baviera Era aquel rey famoso Por los castillos que construía Castillos que hoy se pueden ver Y que son hermosísimos Pero que causaban la ruina Del reino de Baviera Porque casi todo el presupuesto Se lo gastaba Luis Construyendo castillos Le gustaba la música Y fue muy amigo Como todos ustedes saben De este De Wagner Era amigo de Wagner Estaba Me salían otros músicos En realidad me salía Nietzsche Que también era amigo de él Ah Bueno Pero bueno Este era el Luis II de Baviera Que estaba muy loco Cuando nombraron rey al tío Luis ni se enteró de eso Seguía con sus mismas costumbres Era adicto al pescado Como no podía esperar A que los cocineros lo prepararan Iba a la cocina del palacio Y se los comía crudos Se morfaba los pescados crudos Sí señor Bueno Un día se levantó Con antojos de sirenas Dice Ay dice Que gana de comer una sirena Caprichoso Decía que el lago Que bordeaba sus castillos Era habitado por sirenas suculentas Y fue a buscarlas Una mañana Iba caminando en compañía Del frenólogo ya mencionado Von Gooden Luis creyó ver Una sirena Habrá dicho Allá viene una sirena Trulala Allá viene una sirena Trulala Me parece que está buena Trulala Me parece que está buena Trulala Allá viene una sirena Bueno ¿Qué hace uno Cuando ve venir una sirena Por el lago? Se tira al agua Se tiró al agua Y se hundió Von Gooden Lo vio Y saltó Al lago Para salvarle la vida Pero Luis Lo abrazó ¿Vio cómo hacen? Sí, lo que se están ahogando Claro, el otro día hablamos Que los salvavidas Te tienen que pegar una trompada Los ganieros Te pegan una trompada Bueno Von Gooden Vio por eso que uno tiene Con los reyes No le pegó Se ahogaron los dos Lo extraño de este relato Es que las sirenas de Luis Despertaron su gula Qué raro Que una sirena Despierte la gula En general La sirena A mí me parece Que despierta la lujuria Me parece a mí ¿O no? Al menos como figura La curiosidad O la pasión musical Claro Pero no el hambre O sea Cuando Ulises Se hace atar Al paro mayor Porque quiere oír El canto de la sirena Y resistirlo ¿No? Y resistirlo Lo que quiere Es sentir Esa sensación Que no era de hambre Y yo creo Que no era tampoco Este Musical La música Era Convocaba A otros sentimientos El tipo Quería soltarse El palo mayor Para ir a amar A las sirenas Bueno Pero no No importa El Rey Luis Estaba tan loco Que se las quería comer No Daba un sentido Gastronómico A las sirenas Hemos Iba a la Discoteca Le contamos Todas estas historias Al discotecario Lo hicimos orar Con la esteria De la reina Margarita Sí Conmovida Por el gesto De su marido Al inventarle Una pizza Con su nombre Qué lindo Quién pudiera ¿No? También se conmovió Cuando supo Que Cleopatra Preparaba Cenas Que costaban Fortunas Porque disolvía Perlas En vinagre Bueno Pero Dijo que todo eso No era nada Con la comida Que más le gustaba a él ¿Qué tiene que ver? ¿Qué comida? Y agarró Trajo un tango Que es este Que vamos a escuchar Que va a cantar Edmundo Rivero Y que se llama Pucherito De gallina Que va a cantar